Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Yanko Santos y soy un talento de Main RD. This is Yanko, baby. Descubrí la música a muy corta edad, pertenezco a una familia de artistas. Mi madre es una merenguera muy reconocida en la República Dominicana, se llama Chabelle. En mi familia eso ha formado parte de nuestra naturaleza, lo que es la música, el ambiente musical, los escenarios y esto me motivó mucho a yo comenzar a tomar mis propias riendas en este mercado tan difícil. La bachata es algo que me apasiona, realmente me encuentro, yo pienso que uno tiene que hacer lo que a uno le apasiona, sí en algún momento determinado de mi carrera sí pienso hacer merengue, pero por el momento la bachata es lo que rige todo lo que es Yanko Santos. Nosotros los dominicanos a veces no apreciamos el nivel de cómo está la bachata a nivel mundial. Déjame decirte, yo tuve la oportunidad de formar parte de un congreso de bachata en México, donde realmente era un mexicano el que realizaba este congreso y era impresionante ver cómo todos los mexicanos tenían su propio estilo de bailar la bachata, cómo consumían nuestros géneros y nuestros diferentes cantantes, o sea la bachata está en un nivel fuera de nuestro país, mucho más grande de lo que nosotros pensamos realmente. Soy enamorado, tragado de ti, de tu mirada encantadora, ay Dios no sé qué, que me emociona, que me vuelve loco, ay amor. Tragado de ti es un tema colombiano de Peter Manjares. Peter Manjares es un artista como quien dice Fernando Villalona en la República Dominicana, pero a nivel colombiano. Este tema, tragado de ti, que es una frase que realmente llama la atención cuando la canta, tragado de ti quiere decir asfixiado de ti. Lo que en buen dominicano decimos asfixiado de ti, para los colombianos es tragado. Eso es como llegar al tope de la asfixi. Yo desarrollo las canciones de una manera muy simple, y es que trato de acumular como las historias de personas tanto mías como personas que me rodean. Si en un momento determinado, una experiencia que me toca muy cerca y algo que yo digo, bueno, la gente se puede identificar con esta canción. Trato de componer una canción que vaya más o menos por ese estilo. Me gusta el amor, desamor, infidelidades, sobre todo. Porque son cosas que nos pasan a todo el mundo. O sea, son cosas que nos identifican. Tema es que cuando una persona, cualquier persona, escuche mi canción y diga, bueno, yo estoy pasando por esa situación o pasé por esa situación. O sea, eso es lo que trato, como que tenga como esa conexión, ese enganche, de que digan, wow, esa parte de la canción de Yanka donde hice esto y esto me chocó porque cuando hace un año, hace dos años, yo estaba pasando por esa situación. Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Franco De Vita, Luis Fonsi, la mayor parte de los compositores. Soy muy seguidor de los compositores, ya que pienso que el compositor le da como un toque especial a lo que es su música. O sea, yo a pesar de que he hecho algunos covers de algunos artistas, tengo que reconocer que cuando uno hace un tema que es de uno de su composición, uno le da como un sentimiento especial, hay como una aura especial. Les habla Yanko Santos y soy un talento de MainRD. This is Yanko, baby. Señores, hemos llegado al final de Una Vía a la Semana. Ya lo sabe la próxima semana a la que reviva este programa en Una Vía a la Semana. Y prepárese el próximo domingo el desenlace de los guardianes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!